¿Qué es la Comisión de Museo Escolar? Nosotros desde el año pasado que estamos trabajando en la escuela con proyectos integrados, interdisciplinariamente desde todas las áreas, y bueno, justamente con la Comisión de Museo Escolar, se combinan, se entrelaza un poco el proyecto áulico con el Museo Escolar, y celebrando el Día del Museo, que fue ayer 18 de mayo, surge esta muestra para trabajar con los alumnos de séptimo grado en un comienzo, y después se suma, por supuesto, toda la escuela, y también tercer grado, que está trabajando con Sunchales, los distintos poderes, porque también recibimos la visita de concejales a raíz de la muestra, y bueno, una de las impulsoras es una de las docentes también de séptimo, que por supuesto que se trabaja en conjunto, que es Raquel, que va a comentar un poquitito cómo es el proyecto áulico en sí. Yo estaba en tercer grado, y bueno, con los chicos que hace ocho años estaban en ese grado, creamos el museo, entonces, bueno, siempre renovamos la comisión, hacía dos años que no podíamos hacer muestras, cosas que siempre hacíamos para el Día de los Museos, este año, gracias a Dios, lo pudimos hacer, y tomando la iniciativa del Consejo de tener la muestra itinerante, la invitamos y la trajimos a la escuela, qué mejor lugar que esta, que es Patrimonio Cultural, y que fue la primera escuela pública. Entonces, bueno, uniendo el trabajo de aula y el trabajo de la comisión de museo, pudimos concretar, traer la muestra, y esta mañana también nos acompañó el artista plástico, autor de la obra. Entonces, también se suma plástica, porque los proyectos, como dijo Ivana, son integrados, entonces, todas las áreas hacen su aporte. Bueno, a él estuvo con los chicos de séptimo, porque, bueno, no podíamos estar con todos los de la escuela. Hizo una obra que va a quedar para nosotros, fue un momento muy lindo, y la verdad que es agradable tenerlo. Los chicos quedaron sorprendidos porque vieron la obra nacer y cuando terminaron, o sea, les brotó un aplauso genuino, porque uno de los nenes se expresó y dice, hablo en nombre de todos, esto te quedó re bien, o sea, muy sincero. Y yo creo que es la manera de mostrarle a ellos todo lo que se puede, y el arte forma parte de la vida. Y, bueno, que él haya hecho los patrimonios culturales y tenerlos aquí es una manera de conocer Sunchales. Nosotros siempre buscamos maneras distintas de trabajar un tema que es de siempre, pero, bueno, siempre hay que encontrar otra arista y creo que con el arte lo podemos hacer. Es Gustavo Pueyo, el autor de las obras. En la escuela están las 17 obras que él hizo. Bueno, y nos contó de su trayectoria. Él estuvo en Sunchales, así que, bueno, conoce. Y, bueno, la obra que nos hizo es el Cañón de la Plaza, que quedó de regalo, como dije, para la escuela. Entonces es un lugar cercano a los chicos, al corazón. Así que, bueno, es una alegría muy grande para la escuela, siempre haciendo proyectos para la comunidad y para que ellos mismos puedan sentirse bien y contenidos del trabajo que hacemos.